Bienvenido a este módulo 3, la mediación intercultural, conceptos y estrategias básicas. En este paso 1 vamos a pararnos a conocer un poco más qué es la mediación, qué es la cultura. Se produce la intervención social de la mediación intercultural. Para ello debemos conocer qué es la mediación. Y la mediación es un proceso de comunicación donde dos o más personas tienen un conflicto o un no entendimiento y hay una persona mediadora que intenta establecer acuerdos, ayudar a mitigar el conflicto, o buscar soluciones con las personas implicadas o incluso a prevenir el conflicto. Conflicto podemos entenderlo en muchas ocasiones como algo natural, algún rasgo de las relaciones sociales que realmente se vuelve un problema cuando la actitud es destructiva. Cuando no, puede ser constructiva, puede ser un aprendizaje para ambas partes que se encuentran en ese proceso de solución. Para ello es necesario que la mediadora intercultural posea de las herramientas necesarias para acompañar a las personas en la resolución del problema. Los problemas, los conflictos, pueden ir desde, como dice Mark Sinder, puede referirse a cualquier cosa, desde una guerra, la elección de un helado o un granizado. Cultura. El concepto de cultura. El concepto de cultura podemos definirlo de muchas formas. Pero podemos comprender la cultura como esas expresiones y formas de una sociedad determinada, ya sean costumbres, prácticas, códigos, reglas, sistemas de creencias, normas de comportamiento. Las sociedades generan su cultura a partir de sus vivencias. Pero es importante comprender que la cultura también es vivida. La persona la vive de su manera, lo que va generando también su propia cultura. La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida. En esta construcción de las culturas, las culturas podemos definirlas o dividirlas en elementos materiales, como puede ser una forma de vestir o herramientas a utilizar a la hora de comer, por ejemplo, y elementos simbólicos espirituales, desde creencias, es decir, religión, valores, normas, símbolos, lenguas, entre otras muchas formas de comunicarse. El conflicto cultural puede llegar a ser producto en muchas ocasiones de un entendimiento o de la visión de mirar la otra cultura desde los parámetros de la propia. Pensar que la propia es considerada como la única universalmente válida puede generar en sí un conflicto cultural. Pero además es necesario que en los procesos de mediación, como mediadoras interculturales, profesionales de la mediación intercultural, seamos capaces de mirar las realidades de las personas con las que trabajamos desde un enfoque de colonial, de derecho humano, interseccional y feminista. Ya que introducir estos enfoques es comprender que las identidades personales en un mundo transcultural como el que vivimos están caracterizadas por la diversidad. Las personas con las que trabajamos son personas diversas. No hay una sola forma de ser marroquí, una sola persona de ser española ni una sola forma de ser nigeriana. Esto trae consigo que debemos conocer las culturas de las personas con las que trabajamos, pero también aplicarlas individualmente, las herramientas que poseemos, a cada uno de los casos. Conociendo los códigos culturales que esa persona posee, porque así es la única forma de generar procesos de mediación intercultural más sanos y más fructíferos. La mediación intercultural es una forma de intervención social donde una tercera persona posee la habilidad y la capacidad de dar a conocer las claves, las representaciones culturales y sociales de las personas implicadas, facilitando la comprensión mutua y el entendimiento para prevenir situaciones de conflicto o incluso resolver conflictos que podríamos tener abiertos por un conflicto cultural que derive de ahí. La mediación es resolver conflictos, pero la mediación intercultural da un paso más y este paso más es potenciar todas las posibilidades de encuentro entre las personas con las que se media. Es por ello que los procesos deben ser dinámicos, flexibles, circulares, haciendo que en ocasiones tengamos que volver al inicio o volver a un paso que creamos que ya habíamos superado. En los casos de mediación intercultural debemos tener en cuenta tanto las redes sociales y afectivas de las personas con las que trabajamos como su personalidad, su identidad, su cultura basada en su personalidad, las creencias culturales de esta persona, su lengua, como las condiciones de bienestar que poseen que es algo muy necesario. Es por ello que la persona mediadora debe poseer la paciencia, sutilidad y flexibilidad necesaria para dinamizar las partes necesarias en la mediación intercultural. Esto puede ir desde mediar entre un centro de salud y alguna de las personas con las que trabajamos, mediar con la trabajadora social de nuestro centro y la persona con la que trabajamos y no solo con las personas que trabajamos, que sean beneficiarios de nuestros proyectos, sino también con nuestras compañeras en muchas ocasiones, con las administraciones públicas. Mediar también desde su punto es generar mediación intercultural. Cuando hacemos mediación intercultural la hacemos desde las dos áreas. Intentamos que se genere un vínculo desde las dos zonas que están implicadas en los procesos de mediación. Debe ser un proceso tan circular que constantemente vamos a estar en comunicación con muchísimas personas.